¿Qué voy a desayunar? ¿No vas a cualquier otro medición? ¿Qué voy a desayunar? 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 ¿Qué voy a desayun ¿Qué pasa? Algunos artistas no los había escuchado Como ese no sé quién es Es Aldo Monque Nunca lo había escuchado He cazado de la canción Pero no la había escuchado Si es que viven, son muy viejitos A mí me gusta Leonardo Flavio Leonardo Flavio, sí Canta parecido a, bueno, el ritmo de ese El estilo más bien Y a Juan Manuel Serrat Ajá Serrat, Sabú Sabú no es Traigo varios de así de música viejita Ajá, algunos porque no José Luis Perales también me gusta Camilo Ah, Camilo Sexto Sexto, no, Sexto, ¿no? Sexto Con X Sexto Nomás que yo no lo sé pronunciar en ciertas palabras Ajá Mi viaje es a la oscura Sexto, sexto no puede ser Oye, sexto no puede ser, ¿no? No Sexto La oscura ah mira acá viene Efraín, a lo mejor pensó que íbamos a avanzar más es que antes íbamos para allá para el playón pero como que todo el mundo hoy viene más relajado con las pilas, descargadona cabrón, quién me está marcando o se está acabando la pila de la bocina ah tal vez ah, está agarrando mensajes ah, está quieto pues ah, pues le cortaron eso ya sigue hasta allá, hasta donde está la subida del volcán mira, ahí se mira bonito el color negro ponte ahí Lupita Sebas, voltea para acá ahí está se mira bien bonito el verde con el negro el verde con este con el contraste del negro es que antes nos esperaba de aquel lado pero ahora ya no fuimos para allá ahora fuimos para acá pues ya subieron dos volcanes el mismo día el primero se llama pescador el primero se llama pescador y este colina este se llama colina del sudor que es el más bonito y el pescado chiquito casi nadie lo sube porque todavía no está bonito está bonito porque se mira de aquel lado ahorita no ahorita lo malo es que el agua está alta y no se alcanzan a ver todo así pero cuando la marea está baja se miran más pronunciado los canalitos pero uno sí se ve bien bonito sí muchas veces subieron una vez subimos una vez subimos y no se llegamos allá arriba estaba todo lleno de brisa no se miraban las primeras veces lo bueno que ahorita les está bien pues para donde sea necesito un laxante al otro volcán que estuvo en que no vamos a ver ah ya se no lo subís a ese que está no conocía para qué ah no ese está suave también es el que chiquito no nos animamos a venir por los niños por los chiquitines pero ya con Sebas ya aguanta ah pues a ese sí pueden subir que dejan el carro ahí abajo al que está como derrumbado dejan el carro ahí abajo y pues uno puede subir no está tan peligroso como tal no me caí tres veces el pie se dolió por ir cuidando al Esteban me puse nervioso le dije al Esteban a la Bianca es más difícil porque viene cuidando al niño y viene cuidándose a ella si venía cuidando al Esteban y no miraba donde pisaba yo pero pues está raspadito no está tan cerca a ver 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 no no sabía que estaba tan que tenía unos guantes ándale hay unos guantes que tienen así que no tienen dedos yo que no me ayú a usar nada de una cosa no tampoco me oye porque tienes mucha condición y te dije si tengo el bastón pero dije me lo voy a traer pero no y el que está allá mira el de allá el que está en el medio es así casi yo lo he subido una vez nada más pero no está cansado y el que está allá de la grava y ese de la grava también está suave pero este es el más bonito el que te van a subir es el que tiene la antena se llama un canto el que está allá pues sí pues esto sabe porque se mira pues de aquel lado se mira el bolino la otra bahía ya sabes que hay dos bahías esta bahía de aquí se llama falsa y la otra se llama San Quintín la que está de aquel lado allá está el volcán mira si quieres subir la que tiene lo que destaca es la barra de arena que le dicen con puntarema o el que se llama donde está la pura Punta Mazo Punta Mazo ¿cuál es el más difícil de subir? ¿qué es el volcán? el más cansado el más difícil de aquí para allá perdón de aquí de aquí de ese cerrito para acá se le llama Punta Mazo Punta Mazo a mí el volcán el que se me hace más pues es que no no es difícil sino el que está más feo a mí no me gusta el de allá el que se llama 777 dice como que no lo encuentro mucho no al segundo